Carabalí 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 Este es el grito de la selva que arde en el corazón Llorando mira a su gente que la mata sin razón África toda tiembla, los tambores hay resuena Recordando con su llamado, siglos de trato inhumano Carabalí Carabalí O lo fichando Porque te tratan así La libertad le robaron Con cadenas lo amarraron Con perro lo persiguieron Como a perro lo mataron Carabalí 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 O chunye maya Porque te tratan así Con el azote de un látigo El cuerpo le castigaron Y siendo un hombre libre Lo vendieron como esclavo Carabalí Carabalí No eres un animal Porque te tratan así Porque te tratan así Tu alma sola no está Tienes mucha compañía Allí donde hay amaldad Tu herida está todavía Carabalí 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 O lo fichando Y el igual Porque te tratan así Carabalí 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 Y oye Y oye Me daba pena Por siempre Si Sufrí esta amarga condena Carabalí 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 ¡Gracias! Carabalí, Carabalí No sé por qué la injusticia tomó fuerza contra ti Carabalí, Carabalí Se burlaron de ti y se rieron de ti Pero que mira caballero que todo el mundo a ti te han hecho sufrir Carabalí, Carabalí Pero qué pena me da, qué pena me da, qué pena me da Porque la gente te trataron con maldad Carabalí, Carabalí Que no se te prive más de tener tu libertad Carabalí, Carabalí Tú eres un hombre humano porque te tratan así En la época del Carabalí, los tiempos de la esclavitud Reinaba la crueldad y la injusticia Se abolió la esclavitud, pero sus efectos continúan Necesitamos más amor Necesitamos la unión de las razas Es tiempo de reconocer Que humanamente tenemos el mismo origen Y que el mismo fin nos espera Todavía estás a tiempo Despierta, Latino Tres, 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 Tres